Yo he visto cierto bajón en algunos futbolistas de la América que no están en su nivel más óptimo. El caso de Quiñones, Zendejas puede ser, y alguno más Lichnowski que anda en la luna. ¿Cómo hacer para que estos futbolistas lleguen 100% concentrados al que hasta ahora será el partido más importante de la temporada? Yo siempre he dicho que para eso que estás hablando y la cuestión mental tiene más que ver el futbolista solo personal, que venga alguien de afuera y te llene la cabeza y te termine diciendo lo que vas a jugar. Si vos no sabés, si vos no entendés la camiseta que vestís y el rival que te vas a enfrentar, poco puede llegar a ayudarte a alguien que venga de afuera, por más de que hoy se habla mucho del tema de los psicólogos o de los técnicos, que te pueden llegar a ayudar en la cuestión mental. En la cuestión futbolística coincido contigo, agregaría también a Valdés, agregaría en este caso al español Fidalgo, la baja sensible que está demostrando ser la de Cáceres que no está en la cancha, el hecho de ya no tener o no poder llegar a contar con un jugador que para mi gusto como Kevin podía y debía llegar a rendir en el América, desgraciadamente no encontró su lugar. Todo esto ha influido para que individualmente no funcionen, por lo tanto colectivamente se hace difícil armar un equipo cuando cinco o seis de los muchachos que andaban muy bien terminan no funcionando. Por eso posiblemente de entrada o de movida uno diga este tipo de partidos puede llegar a emparejarse por lo que viene haciendo uno o por la riqueza que tenga mental uno y el otro que deba levantar. Bueno, yo siento que el América, viendo al rival que tiene enfrente, debe sentir, debe vivir y debe decir. Este es el partido para que todos se callen la boca y que Murrita no hable nunca más del América, salvo cuando gana. Es el partido para devolverle a muchos muchachos mejor silencio y que hablen de otra cosa. Bueno, ¿verdad? Amén. ¿Algún comentario? Ya me callaron la boca. Ya me callaron la boca. Yo ya me callo. Exacto. ¿Sabes algo? Yo sí quiero comentar que el América la tiene muy fácil. Mira, vamos a poner a un lado lo que venían rindiendo bajo nuestros últimos partidos. Me sorprende, pero ¿cómo que muy fácil? Sí. A ver, ¿por qué? Te voy a decir por qué. A ver, a ver. Sí, un americanista dentro. Déjeme hablar, por favor. Sí, sí. No, a ver. Ustedes saben que yo los he presumido. Bueno, va a morir. Simplemente hay que ser realistas y si no vienen entrando bien a Liguilla, hay que aceptarlo. Y no importa, porque sabemos que el América tiene el parque y todo el plantel vasto para poderle competir a quien sea. Pero te voy a decir algo. El América la tiene fácil porque recientemente jugó tres partidos con Chivas ya. Entonces, sabe perfectamente Chivas a lo que juega, lo que tiene y viceversa, por supuesto. Pero el América lleva ya cinco años jugando a lo mismo, creando el mismo equipo hasta que ganan el título. Y todo le sale bien, por supuesto. Pero Chivas también ya supo que sí le puede competir a la América. Porque esos tres partidos, ganó uno, perdió uno y empató uno. Cosa que también meterle tres goles en el Azteca a la América no es cualquier cosa. Entonces, Chivas sabe que se puede. Simplemente que la América tiene que despertar ya. No sé cuándo quiere, pero en este duelo va a tener que despertar y ser el América al que estamos acostumbrados. Sí, y eso sumarle que en esa época de esos partidos, de esos clásicos, Chivas no había encontrado un alvarado de enganche, no había encontrado lo que estaba lesionado, el buen orden defensivo. Era un Chivas que no se iba adelante, que lo que decías hace un rato, Mariano, de la propuesta de Gago. Era un equipo desordenado. Era un equipo desordenado que insistía en la propuesta de vamos hacia adelante y pues hacia adelante fuiste y tres te hizo cruzar azul. Entonces, empezó a saber un poco más cómo manejar los partidos. Y estas Chivas, sinceramente, están mucho mejor, están más equilibradas, tienen más defensa, tienen un buen cambio con cómo pone a Víctor Guzmán. Y sí, el partido puede estar mejor para Chivas, pero sinceramente, yo creo que esto que pasó de que el América haya superado una llave tan difícil, pero tan difícil, lo decía Paco, lo decían en muchas ocasiones, Pachuca, ahorita lo dijo el ruso, creo que el Pachuca es el de los mejores equipos que ha jugado en todo el torneo. Era una llave muy complicada. Para mí eso creo que le da el envío anímico al América antes que a Guadalajara. Yo sí creo que Guadalajara ha ganado en orden desde la llegada de Gago. Es un equipo menos anárquico que tiene un once más familiar, como siempre dice Ceci. Sí, Príncipe, en caso de que el América llegara a quedar fuera en esta fase, ¿empezaríamos a pensar en un reemplazo para Andrés Yardine o estaríamos exagerando? Yo creo que estaríamos exagerando. Si bien la exigencia en el equipo de Cuapa es contundente y es punzante de manera habitual, creo que Yardine ha demostrado ser un muy buen técnico, porque ha malabareado. A muchos se nos olvida que América viene de ser campeón, que no hizo pretemporada, que tuvo que ir ajustando el rendimiento y los minutos de los jugadores para llegar a esta etapa de la mejor manera. Tenemos memoria corta y es muy difícil llegar a las últimas instancias del torneo anterior y competir en el siguiente. América lo está haciendo. Si le alcanza o no, está por verse. Pero yo creo que Yardine ha demostrado ser un técnico capaz, sobre todo para manejar los egos. No sé si se acuerdan cuando Valdés le hizo caritas y después del partido contra Pumas y se pelearon. Bueno, ese vendaval también logró manejarlo Yardine. Me parece que Yardine trae estabilidad a este equipo de la América. Aunque quede fuera, yo sería de la idea de que debe continuar. Pero Mariano, en el escenario en el que Ponto Guadalajara se lleva un global de 6-2, o 6-1 o algo así, ahí sí creo que estaríamos hablando de otra cosa. O sea, de las formas, ¿no? De cómo pierda la llave o aún así no. No, 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 ¿por qué? No, no, no. O sea, mira, entiendo que se va a hacer muy, muy dramático. Pero en el mundo del fútbol actual es muy difícil conseguir un técnico que se alinee con los objetivos y valores de tu institución. Ya lo encontró el América y le costó mucho trabajo. Manténlo, ¿no? Sé paciente y aguanta el chaparrón si es que llega, porque seguramente en el largo plazo te va a dar más alegrías que tristezas. Es un tipo con un caparazón gigante además, André Yardine, que ha sabido gestionar los egos de una plantilla muy pesada y que sigue gestionando egos pesados porque me acabo de enterar de una fuente muy fidedigna que Kevin Álvarez incluso encaró al director deportivo, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. A Santiago Baños. ¿A Baños? A Baños, imagínate. No. Entonces Kevin me parece que no vuelve a jugar. De verdad, ahora... Sí, excelente técnico. Vamos a la pausa. Sí, y no ha rendido Kevin de la América. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.